Oye, ¿los TP están bugueados o qué? Porque me está saliendo siempre por la parte de abajo No sé Y ahora ¿cómo entro yo aquí? Voy a abrir el de aquí Que arriba puedo abrir No Voy a abrir el de aquí Pues están bugueados o algo, no sé Vale, ya puse el texto otra vez Estoy en directo, ¿verdad? Sí Y ya estoy en directo Parece esto, esto ¿Cuánto daño tiene? De daño Cuerpo a cuerpo Vale, te digo Yo tengo mutados ¿Cuánta vida tiene el dos tuyos? Pero ya ha implantado full ¿Cuánta vida tiene el dos tuyos? Porque los míos están improntados por mí Y tienen 100.000 o 100.000 algo Ya estoy esperando esto, un momento Gracias. 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 Tío, esto no hace La mierda hecha Buah, la mierda Maldito admin Maldito admin Maldito admin El de que Maldito admin 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 Gracias. 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 Pito de gato ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues es el hijo del mexicano ¿Qué te ha dicho? Mira, pone no ray de Aaron Soy de Edval Ok, good ¿Se me escucha por tu directo? Creo que no No, no se me escucha Bueno, pero ¿Cómo que no se va a hacer esto? Muy bien, ahora 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 Mira cabrón Se llama Blue King Slayer 4 No, no me cargó la base Qué susto, qué susto, qué susto, amigo Oh, se rompió El de esto, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El teleport? ¿No? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una sola canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¡Cómo se llama? ¿Qué? Dos de esto, ¿qué sinn? Piense en una sola canción y no volverá más Y me hizo volar en el cielo infinito. A ver, habla. Hola, hola. No, no, todavía no me escucha. Hola? No. Hola. Hola, pinche mudo. Espa, ¿qué pasa, gente? Yo soy Lolito. Ahora, mira, ve. No. A ver, no sé, no, ahora no. A ver, pero ya no, no sé. Ahora? Sí, ahora. Tienes que darle... Perfecto, maldito. Me hizo volar en el cielo infinito. Volaré. Me salió un anuncio, cabrón. Es que, de galletas. Sí. A ver. No sé, me gustó cuando dijiste algo, voy a cortar. O no sé si era tuyo, no, pero me va a salir un anuncio. Andrés se hace millonario. Oye, ¿sabes que mi tía ha invertido en Bitcoin? Y en... Y en este rollo. No sé, a ver, en cinco años, lo que pasa. Mi mamá también. Y mi otra tía también. Te vuelven millonarias. Peces de oro. Tii, nininí, nin, 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 nin... Tini, nin, 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 nini. Es verdad, ya lo he pillado. Vaya. Tini, nin, 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 nin. Si no... Si no preguntara a Puerto Rico. ahora me funan en el directo como andan cambre tengo como ¿Cómo? Tío, usted no va a hablar del chat Se sabe juzgar por lo que veo Voy a poner una cosa que de todo el mundo siempre cuela Cuando pongo esto ¿Necesitas algo? Voy a cambiarme el nombre de la tiba y voy a poner No, de titans ¿Qué pongo de nombre? Family OP OP Family Hasta la verga Arre Hombre, somos los OP Family El andrés en su chupa vergas del copón Ah, yo creo que ya sé por qué el admin ha puesto lo del jabón Que se haga así ¿Significará esto que si? Que en verdad no podemos teletransportar Elementos y eso Creo que sí, eh Sí, porque claro Lo que hace el fragmento lo convierte a jabón No puede ser O teniendo jabón Cuando venga el otro mapa lo convierte en... Ya entendí Verga puto Salga... ¿Sale marihuana? ¿Cómo? No 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 ¿Qué? por ahorita en la mano wey a ver copernico no me acuerdo me acuerdo me acuerdo 7 days to die puede ser ah 14 days ha hecho un tryhard el mandito hijo de puta este escribe oye dile al al esbal si se quiere conectar dice cero está ahí está en tu directo y eso que hace que se conecte porque es que me hizo un spot para hacerse una base acuática pero del copón en este aquí es que si y me está aquí mira te acuerdas el sitio donde nos hicimos pase aquí arriba no sé si te acuerdas loco oye lo tapiaron esto era no lo tapiaron no creo que lo tapiaron tío ah no tío a ver ah no era por aquí a ver puede que sea por aquí por favor creo que sí yo me acuerdo yo que esto subía mucho bueno porque este spot me encanta una plataforma mitad aquí bueno si mira sigue aquí oye este spot luego se lo voy a enseñar a ver al esbal yo estoy tú te acuerdas donde estaba el russman te acuerdas del russman te acuerdas la cueva aquella del hielo que estaba arriba buah esto no hay aquí no hay nadie está súper bien me gusta mucho este sitio que aquí se puede poner una buena petadera eh de buah de vergas eh cabrón marico macacarica la macaquica la macaquica ah y mi base estaba aquí oh que recuerdo mi hermano oh si que nos rompió la base el hijo puta son muertos pisoteados cabrón hijo de puta y claro esto donde estaba que todo a algún lado que todo a algún lado no a esto a claro por eso siempre cubrían esto porque esto da a su cueva amigo vale poco a poco voy entendiendo las cosas ah y yo y yo ¿qué mal me cae yo ese chaval? vaya gracias una vez me llamó me llamó ¿qué me dijo? Me acuerdo que estábamos peleando y le dije, le dije catalán de mierda Le dije Y entonces empecé a decir como No sé qué, tú que estás gordito, no sé qué Empecé a decir Estoy gordo, pero tampoco, yo creo que tampoco estoy tan gordo Buah, mira, y aquí hay yetis y de todo, de purlovia Fui un gordito sabroso Uguarra, como me podéis llamar Ahora es cuando entra mi mamá La pedazo de base que me hace aquí No, esta búsqueda es de mi despertador Mira, ahora te la pongo Y la amo A ver, ¿quién escribí yo? Mira, voy a poner una alarma, ¿vale? Alarma A las... Son las 9 horas de las 21 Los voy a poner los 21 y 46 Guardar Vale, ahora vengo Cuando, cuando suene la alarma vengo, ¿eh? No me saco, no me saco por los micros Aquí lo vivo Por la alarma, ¿eh? A lo mejor está fincha, ¿eh? Cuidado, amigo ¿Y tu? ¿Qué? ¿Qué? Llevo Gracias. 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 Canta este chaval. Por favor, quita esta desgracia. Tiene esta desgracia humana. Bueno, te he cantado bien, pero esto es un poquito. Tiene esta desgracia. El sol, el viento rápido me llevó sola en el cielo infinito. Volaré, cantaré en el blue, dipinto de blue. Feliz estaré en el azul. Volando, volando feliz. Yo me encuentro más alto, más alto que el sol. Mientras que el mundo sale despacio de mí. Una música dulce, se ha tocado solo pa' mí. Volaré, cantaré. El blue, dipinto de blue. Feliz estaré en el azul. ¿Por qué suena tan mal esta belga? He abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que te tengo que buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. No, 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 no. ¿De aparecer esa cantidad, hermano? ¿Sí o no? Gracias, gracias. ¿Qué canción iba a cantar yo ahora? Me iba a cantar... A ver... For you, Paige. Ah, ya me acuerdo. A ver, esta no me la sé, eh. No me sé los acordes, así que... ¿Cómo era esta? Esta era 1, 2, 3, 4... El mundo ha roto, el mundo estalla, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. ¡Arre! El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tan poco que te quedes en mi cama. No sé esta canción. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, eh. Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar el mundo así. El mundo salta, por la ventana, y yo mordiendo el rojo... A ver, espérate, voy a ponerle al 3... Es que... A ver, a ver si... Uy, me he querido llevar de si la pija... Pinche... Mundo ha roto, el mundo estalla, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. Espérate... El mundo mata, el mundo muere, y yo quisiera dar la espalda, tan poco suplicarle que me espere. Tan, tan... Y si mañana no son... No, no, me he equivocado. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, eh. Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así. El mundo salta, por la ventana, y yo mordiendo el rojo de tu cara. Regatando a la conciencia entre tus alas, el mundo acaba, el mundo pierde. Y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, eh. Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así. Es que a mí lo que me pasa es que canto y luego me escucho y no me gusta y... No me... No me... ¿Seguro? El otro se pone del directo, Eduardo. A ver... Que canción puedo... Oh... Uff, aunque esta canción a lo mejor no te gusta, eh. Muy antigua ya. Muy repetitiva. no, 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 esta no, esta no... no, no, no no, no 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 Luis Capaldi oh espérate esto te va a gustar creo yo a ver como va como es esta a ver esta no era la otra era esta creo que es A ver Pero es que esta no sé cómo es Me sale estribillo una más de esta Bueno, voy a hacerse enseguida Voy a ponerla a la 1 Es que esto es lo malo, de que no me sale Es una buena aplicación esta, pero no me sale Qué cejilla tengo que poner So, before you go Was there something I could've said to make your heart beat better If only I know you had a storm to weather So, before you go Was there something I could've said to make it all stop hurting It kills me how your mind can make you feel so worthless So, before you go Pensaba que esta no me cede la canción entera Dios, esta shida Vale, que más me cede Me cede una, pero es que no te va a gustar Es que esta, es que A ver, donde está Es que es una canción yo creo que tan repetitiva Que se ha hecho A ver, aquí, aquí Esta canción En verdad me da más con esta canción, pero bueno Muy repetitiva en el 2017 Fíjate 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 So, thank you for that It's such a blessing Yeah Turned every situation into heaven Yeah Oh, you are Mars and rise on the darkest day Caught me feeling some kind of way Made me wanna save you every moment Slowly, slowly You feel me, tell me, love me, put it on God, the only key, know how to turn it on The only way you need me The only ways I wanna hear Baby, take it slow So we can last Más pa' bajo, amigo Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal A ver Ya escuchaste la canción, ¿no? Tú, tú eres el metal Y yo soy el Uy, me he equivocado Tú, tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando plan Solo con besarlos Acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Pero es muy repetitiva esta canción Sí No sé Uy, me están escribiendo por aquí Me están escribiendo A ver, ¿quién me está escribiendo? A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver mi directo Me han escribido tres comentarios A ver Lola Rodríguez A ver Ah, me dice Me dice ¿Quién canta? ¿Cantas bien? ¿Cuántos años tienes, modo? Tengo Tengo ¿Cuántos años tengo yo? Trece A ver Es que No sé No sé ¿Qué canción? A ver Tus emociones Quien No sé ¿Qué me sé yo aquí? Ah, vale, ya sé ¿Cómo era? Era de Navidad Era Era Esta era Yo no sé si la zaba Aquí es muy popular esta Espérate Acordes Versión 1 Yo creo que esta sí me la hace entera Creo No sé O puedo intentar la cantantera Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special One day He's hidden and shy Suck in my distance But you still catch my eye Tell me Baby Do you recognize me? Well, it's been I Yeah Mary I wrap it up Send it With a nose saying I love you No, I No, what a fool I've been But if you kiss me now Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special To save me from tears o le apoyó que en verdad yo nunca he sido de cantar inglés nunca en mi vida la verdad flamenco 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 a ver que me sé yo de flamenco y claro flamenco lo malo es que más música pero flamenca en tiene una fin flamenca o será que yo pienso a ver así creo que sí o de marco de marco me gusta mucho de marco flamenco creo que sepa quién es fea pero quisiera parar el tiempo quisiera retroceder está muy bonita cuál es la de en inglés cuál es la de despacito oye me están escribiendo un montón espérate, espérate, espérate ya mira a ver transmitir ah cuánto ah soy es vale, vale, vale tengo 13 13 tengo voy a llorar como soy a llorar voy a llorar canta bien bonito a ver esta te pido esta lo malo de esta es que es una parte pero por otra parte lo malo de esto es que que esta canción es flamenco pero la han mezclado con rap o sea es tipo flamenco pop flamenco pop pero la han mezclado con rap y claro la parte de rap a mí no es que no me gusta el rap la verdad y pues voy a cantar el estribillo espérate claro es que esto es lo malo que me que a ver tengo que encontrar tono o muy alto puede también valer a ver es que si me pusieran es este acorde pues digo yo perfecto amigo te pido no hay que hacerle más más para arriba esta te pido porque si los separan se les para la razón oye me dio solo te ruego que los deje amarse porque el amor sobre ellos y ellos son un corazón quisiera parar el tiempo quisiera quisiera retroceder tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel quisiera no ser tan viejo porque no me quiero ir mi vida de tu y quisiera estar siempre junto a ti te pido te pido te pido solo te pido que no los separe porque si los separan se les para la razón oye me dio solo te ruego que los deje amarse porque el amor sobre ellos y ellos son un corazón quisiera parar el tiempo quisiera retroceder tumbarme en aquella orilla y acurrucarme con tu piel quisiera no ser tan viejo porque no me quiero ir mi vida eres tu y quisiera estar siempre junto a ti está chula lo que pasa es que le han añadido rap y yo no sé por qué le han añadido rap me queda un poquillo rara con rap yo es que nunca en verdad a mi nunca me ha gustado el flamenco ni nada de esto nunca me ha gustado la música yo siempre para la música muy raro para la música la música ha sido parodias muy parodias yo que no estoy aquí en ruso parodias nada más que escuchaba yo o sea canciones que no eran ni canciones y de repente por un día escuché al exnovio de mi hermana lo escuché toca la guitarra y digo yo oye me gusta y empecé esto fue el año pasado me gustó y digo yo oye pues vamos a darle una portulina a la guitarra si te veo sonar y esa suave caricia que regalas a mi piel me gusta me gusta tu forma me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver si te veo sonre si te veo sonre soy el hombre más feliz y vendería mi alma para que sigas aquí enamorándome así solo con una mirada y en ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor y a la isla del amor y a la isla del amor puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor pero ven y bésame siente con mi beso mi calor pase lo que pasa aquí te daré mi corazón y en ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor y en ese barquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor y a la isla del amor esa otra que más tengo estoy aquí para anhelar aquí mirando a a a la muzaraña a ver qué más hay aquí mientras que mientras que juega te canta te va a raidear y te canta hostia podría estar guapo mi primo mi primo mi primo toca el bajo toca el bajo mi primo si yo antes tocaba el piano pero una vez que llegué a Inglaterra ya y lo tocaba bien que estuve en clase y todo de piano pero al final lo dejé como los porros arre me broma me gusta tu risa de niña inocente me encanta tu boca tus labios me pierdes me gusta la manera que tienes de quererme me gusta que digas que por mí te mueres que lo pasas mal cuando no me tienes que cuentas los minutos que te quejan pa' verme y eres así como te imaginé la mujer de mi sueño por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo dos días para que sigas conmigo y eres así como te imaginé la mujer de mi sueño por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo me duele que llores si te encuentras triste intento animarte pa' ver si te ríes la mejor medicina pa' curar las cicatrices y suelo mirar y suelo mirar contigo la luna ver como su luz realza tu hermosura no existirá la tierra belleza como la tuya y eres así como te imaginé la mujer de mi sueño por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día y rezo cada día para que sigas conmigo y eres así como te imaginé la mujer de mi sueño por siempre te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo ¿te gustó? gracias, gracias no sé, me gusta soy bien pinche modo sí, porque a ver yo yo sé que a lo mejor tú puedes decir canta bien pero a lo mejor en algunas afinaciones o en en sí por eso digo yo no es que claro también por ejemplo yo nunca he ido a clase ni de canto ni de nada de esto nunca he ido yo también pone el que el que yo también que el aquí él también canta no no ojo yo también ah no porque creo que pusiste voy a llorar y pone él yo también creo que esto creo no sé no sé es un hobby por así decirlo yo lo que me acuerdo es cuando porque yo veía al exnovio de mi hermana tocar y yo siempre le decía me gusta me gusta tocar me gusta tocar y dice yo me acuerdo que me dijo porque yo tocaba fatal al principio y me dijo yo sé que no va a llegar lejos me dijo imagínate me dijo que no iba yo a llegar lejos y fíjate tú ahora que creo que incluso lo he superado anda pone pone wow pone el el esbal me está mirando aquí por la por el por el directo no sé mi madre mi madre me quería meter en un en un restaurante mexicano me quería me quería poner mi madre pero digo yo no yo es que soy muy vergonzoso pero que tengo que tengo que cantar muy pocas y únicas canciones muy fáciles era la cucaracha y creo que la bamba o algo así o canciones así sabes que digo yo son muy fácil para bailar la bamba se necesitan y me gusta meterle sentimiento y ya y aceptar riendo no en serio me iba a decir que me quería meter de hecho lo que pasa y mira y cobra o sea no me dan dinero en sí porque soy menor pero pero los tips de la gente y claro aquí la gente da mucho dinero en propina o sea imagínate que en un día a lo mejor me puedo llevar puede que me lleve incluso 100 euros puede que me lleve que son no sé cuántos pesos serán porque allí utilizáis pesos ¿no? dólares son como no puede ser 100 sí 100 100 dólares o 120 por ahí este eres tú de aquí sí tú no estás en nuestra tribu cabrón tribu de Silvath Clan vaya arre pone estoy al lado del bueno no al lado al lado del terca del obelisco azul estoy en 31 56 pues B del obelisco azul bueno yo lo voy a matar aunque si está aquí volando se habrá caído el no tapa abajo al agua no, no creo no, no creo pues lo voy a matar este dragoncito es que en verdad si lo pienso me puedo ganar un buen dinero con eso que soy tonto que tú imagínate yo me gano 100 o sea son creo que era un sábado y domingo creo que era cabrón me ha pegado ayúdame ¿está en el obelisco? sí ven 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 me muerde el hijo de puta este mal parío o sea ¿tú crees que yo debería de ir o no? que son son como 100 no me ha roto la pechera por eso es que yo pienso digo yo unos botines que me gusten o yo que sé cualquier tontería que yo quiera no sí no necesito depender de nadie exacto estoy aquí bebé no la fit no el tío no es un dragón que hay por aquí no está por aquí mira aquí está el dragón toma no sé ahora que lo pienso digo yo sí estaría bien o sea a lo mejor hay un día a lo mejor tú imagínate que a lo mejor cobro poco porque son tips ellos lo que me darían es comida ellos en sí porque claro eso no daría nada pero ellos en sí yo quiero que me raidees modo pero me encantas ¿eh? pero sí yo creo que estaría bien o al menos habrá una vez que no cobre o lo que sea sí no sé me gustaría depender más de mí ¿eh? no sé no por ejemplo yo a lo mejor tengo que depender oh pues a lo mejor me compro esto hasta hasta navidades no te lo compro no sé qué o para navidades te lo compro ¿entiendes? exacto pues digo yo no pues ya que tengo el dinero o puedo ir ahorrando o cualquier cosa sí o cualquier cualquier cosa me compro un bitcoin car y están chitados estos weaven ¿eh? si Sí, imagínate. Como el bicho del nezo que ha sacado ahora nuevo. Sí, con eso. Como el megaterion. Sí. No. No puedes. No. Quien cualquiera que nos fira Mira estos dos mongolitos Hola Seguido cienes también la gente Eh, se unió uno Edward de Lyric ¿Cómo? No entiendo tío Oh, qué rata Qué rata Quien ganará la batalla No, me piqueo Ah, anda Ah, me muero Tintintintiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Sí No, sí, sí, yo la veo Uff, yo me estoy poniendo nervioso, yo me voy Yo hago así, yo te tiro unas bolitas de esto y me voy Ajá Me estoy yendo para la base ¿Qué? No, que ya lo vi Yo me he ido en chillas cerca de la base Sí Para hablar un rato lo pruebo A ver un momento, voy a desconectar aquí A ver Y a probar en PostLocal ¿De dónde tenía yo muchas cosas? Era un palguero A ver No, no, no No, no, no No, no, no Qué rico que era un kebab ¿Qué? ¿Qué? ¿Primera vez? ¿Un 13 años? ¿Hace 3 meses? ¿Qué? ¿Cuándo nací? ¿Cuándo nací? Sí ¿The fuck? ¿Quién? Vaya ¿Dónde me hice yo la base? Para allá Sí, para allá Por aquí Ah, no Aquí Aquí Oh, aquí es verdad Aquí es donde probé todo Se me murieron todos los strikes No shit Me han muerto todos los dinos ¿Cómo? Comida ¿Mi base? ¿Cómo se me han muerto todos los dinos, tío? Bueno Es que yo antes Como jugaba en host local Pues Muchos de los dinos son Bueno, pero este nivel 36, ¿sabes? ¡Pang! ¿Y dónde está la torreta? ¿The fuck? Esto no ha cargado, yo creo No No, no se le puede poner velocidad No Tira el nuevo ¿Cuál es? A ver Ah, tienes que activarlo ¿Qué opción? No creo A ver, por ejemplo Ya también a este A ver ¿Qué puso? Sí, está Bueno, estábamos antes Pero Pero ahora entramos Lo que dijo el pinche Andrés Vamos a ver M Voy a ponerme el instatame ¿Dónde está? Que me gustaba hacer admin, ¿eh? A mí ¿No? ¿What? Bueno, pues ya no me acuerdo Pues, amigo No, ya lo tengo A ver No, no, no No, no Mija, pon What the fuck Ah No A ver Oh, qué rico Hamburguesa Con Coca-Cola Con Coca-Cola Me voy a meter Sí, obviamente Quizá Plata Plata Vaya Ah, pero ¿Toda la mina Latinoamericana No tiene? Sí, sí Tiene Creo Yo sé que sí Tiene Tiene Mira Escribió Escribió Cristal Cristal Esta es Cristal Sí, obviamente Mucha fe Son lo mismo No sé No sé Aquí está bueno Todo La verdad No sé Sí, cabrón El pito había pegado Se cagó los panties No No No, ¿por qué? Vaya Hasta la base Si la base está aquí Es que no veo Estoy bugueado Me gusta lo que esquina Tío Que sea fácil Se pone cranky Si no Romantic Te gusta el sexo En el sexo Oye, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Me ve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, irá Y me voy Vi a hacer el dragón No ¿Dónde estás? Se cayó Que me gusta el dragón No lo odio Es que es súper lento Súper 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 No me jodas No Mira, mira Soy un pro Mira, mira, mira Soy un pro, eh Mira, mira, mira Ah Ah Ah, ¿cómo sí? Ah Ya, imagino Ah, mira Ah, mira Ah, mira Ahora tiro esto Pam, pam Ahora tiro esto Pero que haces Te lo pongo en rage Bueno No Si Oh my god Se disco se muere ¿Tú estás viendo mi directo? Hijo de... Hijo de... Hijo de... Me gusta esta idea Oye, guau Oye, guau Pum chan chan Pum chan chan Pum chan chan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que te pegue? Maldito Maldita puta What the fuck? ¿Tú estás yo y estás unido? ¿Por qué? El diablo, loco Ah, tu maldita mari Weper Hola Hola Está un poquito Muerto Y vaya Así Ok Perfecto Perfecto Venga, ven Ven, ven, ven Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my cock Oh yeah Ahora vengo Voy a por comida Nosotros En la calle Mucho Y ya Es payroll En la calle Es Es Gracias. 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 ¿Qué es? Oye, y tu cuerpo? Tu cuerpo está aquí y he muerto. ¿Hola? Hola. Tu cuerpo sigue aquí y he muerto. Halté una pechera tec y pillado unos elementos, hermano. Mamá pinga Vale, pues lo metí en el giganoto de aquí Vale, tu cuerpo está sano y salvo En el giganoto Vamos a ver 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 Hola, hola Muere 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 Vale, vale Vamos a ver Por provocarme Muere 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 Aparece Muere 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 Gracias. 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 Mera cabrón. ¿Ah? ¿Cómo así? Hola. Veneno. Muérete. He muerto más veces ya Jurecillo Me da hasta pena matarlo otra vez Es una sola canción Jurecillo Epa cabrón Desde aquí se te ve la cara de perga ¿Qué tienes? Jurecillo 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 ¿Qué? Un momento pulso, el revallo que no mejore La media de cada uno son como ascensores subivadas Un momento La media de cada uno son como ascensores 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 ¿Qué? La media de cada uno sonido ¿Qué? La media de cada uno sonido La media de cada uno sonido ¿Qué? La media de cada uno sonido 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 Y con unas patatas fritas y unos nades, ¿no me has dicho? Muy bien, ¿qué más? Ya está, ¿yo qué? Vale, ¿qué más has puesto? Te he puesto una hamburguesa de pollo solo con queso y con bacon, unas patatitas y unos nades de seco. ¡Qué listo que haré, ¿no? Repite por dos, por favor. ¿Hago otro? ¿Cuánto cuesta eso que te he pedido yo? Eso que tú me has pedido cuesta... a ver, dos... A ver, te espero. Cuatro euros. ¿Cuatro euros? ¿Qué barato? ¿Tú quieres otro? Pues pide otro igual. ¿Tú en total tres o cuatro? Dos, ocho euros. Dos, vale, ¿qué más? Ya está, ya está, que somos dos mierdas. ¿Ya está? Ya está, ya está. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta. Pues diez euros, son diez, perdóname. ¡Está, me has mentido, tú caralla! ¿Efectivo o tarjeta? Es el extra del cofino. Vale, pero... Y con unas patatas fritas... De la otra... Y con unas patatas... Y con unas patatas fritas... Y con unas patatas... ¡Suscríbete al canal! 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 quien habla cabrón con quién hablas con quien hablas tan 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 está hablando con una putita ti ti Disle Disle Váyanse a la verga Bueno pues te dejo hablando con tu amiga Barra chiquita Me voy a poner el tiktok mientras que me abandonas Gracias 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 Gracias